Desde hace 15 años la mochera Doris Asmar se dedica a la confección de carteras, billeteras y otros artículos de vestir a base de cuero. Sus sorprendentes diseños se venden en Europa, pero el negocio favorece más a los intermediarios. Nosotros estamos vendiendo aquí en Trujillo, también estamos mandando a otros mercados, estamos tercerizando, pero lo que queremos es que nosotros mismos vayamos y tengamos los contactos con los empresarios. Si usted la vende a un tercero, ¿cuánto la vendería usted? Ellos tendrían que estar vendiéndole más o menos a 280, 280. ¿Y si usted la vendería directamente al mercado, en cuánto la vendería? Bueno, ellos cuando nos compran nos piden cierta rebaja, entonces nosotros tenemos que bajar hasta nuestro punto de equilibrio para darles, pero en cambio si nosotros mismos los vendemos, podríamos venderlo a 330, ganaríamos más. Experiencias como las de Doris son algunos de los antecedentes que mantienen a las exportaciones de artesanías de nuestra región en los últimos lugares del ranking nacional y de Sudamérica. En la libertad, el número de exportaciones en arruro, manualidades o artesanía está todavía a nivel de 30 mil dólares por año, es bajísimo, porque países vecinos, como por ejemplo el Ecuador, que utiliza muy bien sus recursos naturales para el tipo de artesanía, nos lleva entre cinco países de la región, como por ejemplo Chile, a diez veces más de exportaciones de artesanía. El gerente de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Azabache, explicó que esta realidad cambiará a corto plazo con la ejecución de proyectos y estrategias, de la mano con el gobierno central. Desde a nivel regional estamos apostando por la reactivación del Corefar, que es el Consejo Regional de Fomento Artesanal, el cual a su vez pretende propiciar la conformación de colofars en cada provincia, para que puedan tener mapeados no solamente sus asociaciones, maestros, la capacidad de producción de los maestros, de las líneas artesanales, y a partir de ello, de esa identificación, ya un trabajo de filigrana en la mejora de sus técnicas artesanales, diseños y promoción que los ponga a punto para poder comercializar sus productos fuera de Trujillo, en la libertad. Artesanos de primer nivel, como Doris, fueron reconocidos por el gobierno regional. Sus obras de arte serán exhibidas durante la semana en el Colegio de Arquitectos. ¡Gracias!